Música Y vamos a la molina Y vamos a la molina De pronto veo venir muy cerquita de mi Yo veo una culebra mirando hacia mi Yo grité Ay la culebra Yo grité Ay la culebra Y la gente sale oyendo mirando y se ha enojado Todos asustados comenzaron a gritar Oye José, oye José Ven, baja Cuida con la culebra que muerde los pies Ay si me muerde los pies Ya no va a poder bailar si me muerde Los pies Ya no va a poder gozar Hey champa ya Ven, ven, ven Venga Cuida con la culebra que muerde los pies Ay si me muerde los pies Yo la tengo que matar Si me muerde los pies Ya no va a poder gozar Hey champa ya Ven, va a poder gozar Cuida con la culebra que muerde los pies Yo grité Ay la culebra Ay la culebra Yo grité Ay la culebra Ay la gente sale oyendo mirando y se ha enojado Todos asustados comenzaron a gritar Oye José, oye José Ven, baja Cuida con la culebra que muerde los pies Ay si me muerde los pies Ya no va a poder bailar Si me muerde los pies Ya no va a poder gozar Hey champa ya Ven, ven, ven Venga Cuida con la culebra que muerde los pies Ay si me muerde los pies Yo la tengo que matar Si me muerde los pies Ya no va a poder gozar Hey champa ya Ven, baja Cuida con la culebra que muerde los pies Brincando, brincando Es un ranchero en plena moda Que le gusta el buen vestir Saco rojo, talente negro Marco el día que el simil Saco rojo, tercio pelo Y amarillo el pantalón Camisa verde de cuadritos Y su herida de cabrón ¿Cómo dice? Pero es más bonito que tiene el ranchero Es un pedo de pan Sus puestos, alamos, alamos Sus tígar, pero no es un hostilado Echaz, comiendo palomita Eso nadie se lo jeta Sus guaraches, pura onda Son de suela Planta forma Tienes cierres Pero les dicen que son los mejores Tienes un cacón cubano Y un patín Mata un marrano Y además Son de charol ¡Ah, qué chido es! ¡Ah, qué chido es! ¡Ah, qué chido es! ¡Ah, qué chido es! ¡Ok, señores, la gente! ¡Arriba, arriba la mano! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Oye, Cajador! Sin prancha en pleno amor, a quien le guste buen vestir Saco la taleta en negro, más cuernillas que al simil Saco el rojo, tenso el pelo y amarillo el pantalón La mesa verde de cuadritos y su hermilla de cabrón ¡Tú lo dices! ¡Oye, Cajador! 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 ¡Feliz, Feliz! ¡Feliz, Feliz! ¡Feliz, Feliz! ¡Feliz, Feliz! ¡Feliz, Feliz! ¡Feliz, Feliz! Mari, Mari, Mari la Orgullosa Glory, Glory, Glory on the river Todo cuanto he tenido Todo solitado pero quiere más Hoy en Buenos Carlos un viaje al mar Ella no me quiere, me va a matar Puede ser muy hermosa Pero es muy caprichosa Mari, Mari, Mari la Orgullosa Glory, Glory, Glory on the river Y donde están las mujeres solteras con la mano arriba ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Oye, qué sabor! Su ranchero en pleno amor ¿A qué le gusta? ¡Buen vestir! Saco la taleta en negro Más cuernillas casi mil Saco rojo, terzo pelo y amarillo El pantalón ¡Famil con ser un avi менее predispSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuper adjustments J Elise statue açık Sempre Ci tree kinde su집το Halloween